Sabes, los recuerdos son sentimientos que uno guarda en el corazón Ya que uno puede estar triste por una persona que está lejos Y con solo recordar a esa persona se va a dar tristeza Esto es 100% sentimiento De parte de D-Blaze y Camille Production Haciendo música para el corazón Tú sabes Hey, D-Blaze Recuerdo cuando yo te conocí Recuerdo cuando te entregaste a mí Recuerdo cuando yo te dije a ti Si quería ser mi novia y tú dijiste que sí Recuerdo cuando yo te conocí Recuerdo cuando te entregaste a mí Recuerdo cuando yo te dije a ti Si quería ser mi novia y tú dijiste que sí Recuerdo aquella tarde cuando yo te saludé por primera vez Recuerdo esa timidez cuando me acerqué Y te dije es un placer conocerte Al parecer yo tengo suerte por tenerte al lado mío Y con el corazón quererte Tú sabes que sin ti no tengo vida Si estoy perdido pienso en ti y encuentro la salida Y encuentro la salida, mi vida Y es que recordar es vivir Y vivir feliz es estar al lado tuyo Porque solo contigo soy feliz Hey, yo te quiero demasiado Y me siento contento cuando te tengo a mi lado Baby, en ti no dejo de pensar Porque cada día que pasa yo te quiero más y más Mami, a mí me gusta tu belleza Y yo siempre te he dicho que tú eres mi princesa Y por eso tengo tu nombre en mi cabeza Y quiero que sepas que de noche duermo contigo De día como contigo Y por las tardes estoy contigo Pero contigo en el corazón Tú sabes Uno aprende a amar No cuando encuentra a la persona perfecta Sino Cuando aprende a creer en la perfección De una persona imperfecta Soy la persona más feliz del mundo Cuando me dices hola O me sonrías Porque sé que aunque haya sido por tan solo un segundo Has pensado en mí Un día deje caer una lágrima en el mar El día en que la encuentro Será el día en que deje de quererte Porque para mí quererte es lo más importante Porque tú eres importante para mí Esto es 100% sentimiento De parte de D-Blaze D-Blaze Y Camil Productions Ey Tú sabes D-Blaze D-Blaze Ey Recuerdo Cuando yo te conocí Recuerdo Cuando te entregaste a mí Recuerdo Cuando yo te dije a ti Si quería ser mi nueva Y tú dijiste que sí Recuerdo Cuando yo te conocí Recuerdo Cuando te entregaste a mí Recuerdo Cuando yo te dije a ti Si quería ser mi nueva Y tú dijiste que sí 100% sentimiento Una canción cantada con el alma y el corazón Directamente Desde Camil Productions D-Blaze En vivienda Te llevo siempre Tú sabes D-Blaze 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 D-Blaze